La abogada Isabela Correa es la nueva secretaria general del municipio de Guarné. Isabela Correa Uribe es la nueva secretaria general de la Alcaldía de Guarné. Tiene 24 años de edad, es abogada del Tecnológico de Antioquia, especializa en contratación estatal de la Universidad Autónoma Latinoamericana y estudiante de maestría en Derecho Digital y Tecnológico en la Universidad Europea de Madrid. Su experiencia se le agradece en gran manera a la Institución Universitaria Digital de Antioquia. Ok, con mucha responsabilidad. Como sabemos, la secretaria general es la primera línea de defensa del señor alcalde. Entonces, es una responsabilidad muy grande. Espero estructurar excelente las áreas que tengo a mi cargo y hacer el manejo de la administración pública lo mejor posible a nivel jurídico y atención al ciudadano. ¿Cuáles son los principales proyectos a liderar desde esta secretaría? Ok, frente a los proyectos a liderar, esos se van a ceñir al plan de desarrollo que en este momento está en construcción. Sin embargo, en este momento estamos trabajando de una manera conjunta, en equipo, con las instrucciones que nos da el señor alcalde. La secretaría general está conformada por contratación y jurídica, atención al ciudadano, gestión documental y la dirección de comunicaciones y las TIC. ¿Cierto? Así digamos que está conformada para que el público pues tenga una idea del proceso. ¿Fue la propuesta que le hizo el alcalde para ser parte de su gabinete? Digamos que es un reto, ¿cierto? Lo asumí como un reto personal. De verdad que esta secretaría está a disposición de todos, a disposición del público. Estamos para escuchar, ¿cierto? Para cuidar y para tener de la manera más estructurada todas esas, digamos, áreas que, por ejemplo, está en atención al público y que lo queremos hacer de un mejor orden posible. Entonces, digamos que ese fue como de la manera que lo tomé inicialmente. Todo es un proceso. En el camino se van viendo cosas por mejorar, por cambiar, por organizar y por hacer de, digamos, que esta área un proceso excelente. ¿Cómo les fue en el proceso de empalme? El proceso de empalme se está haciendo de manera directa con las áreas, de una manera de pronto más, decirlo, personal, donde se está de pronto estructurando, estamos analizando los procedimientos y acá, digamos, viendo de qué forma vamos a llevar un proceso muy adecuado para este plan de gobierno.